Tanta ilusión, perdidos del uno en el otro de amor Enamorados, completos los dos, no necesitan más Antes era suficiente el amor Miren nomás, que bonito Así que protéjala por favor El tiempo pasó y la vida cambió Y hoy debo dejarla ir Yo primero la amé, primero la desé Y mi corazón todo se lo entregué Yo la vi sonreír por primera vez Y desde ese momento mi vida cambié Yo no sepa que ya te encuentre Debo dejarla ir, pero duele Yo primero la amé Y se me hace sin ti